Vamos a calcular el ángulo entre dos rectas que se cruzan. Tenemos, por ejemplo, un triángulo que extruimos hacia abajo. O sea, le damos una altura convirtiéndolo en un prisma. Entonces, por ejemplo, tenemos esta recta que llamaremos A, y por ejemplo, esta recta que llamaremos B, en la base. Bueno, como podemos ver, ahora la voy a poner en color rosa, la recta A, y la otra en color azul. Bueno, el ángulo que forman esas dos rectas que se cruzan, quiere decir que no se corta, es el mismo que si yo cojo un punto de la recta rosa y hago una paralela a la recta azul. O sea, que el ángulo que forma la rosa y B, pues es este. Lo llamaremos alfa. Bueno, según eso, vamos a calcular el ángulo entre dos rectas que se cruzan, como A y B. Entonces, el procedimiento será simplemente, por un punto cualquiera de la rosa, hacer una paralela a esta. Y entonces calculamos el ángulo ya de esas dos rectas que se cortan. Entonces, según eso, dibujamos la recta rosa, por ejemplo esta, con su traza y su punto límite, la llamamos A, y ahora hacemos, por ejemplo, la recta azul. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Con su límite, que llamaremos B, y con su traza. Y, por último, hacemos el círculo de distancia, por ejemplo, aquí. Y, ahora, simplemente, lo que habrá que hacer por un punto cualquiera de esta recta, pues una recta paralela a B. Esta es la recta B, y esta es la recta A. Ya son las proyecciones de la recta sobre el plano blanco. La posición exacta de esta recta rosa, pues tenemos, este es el centro P, la proyección del centro de proyección sobre el plano del cuadro a la distancia del radio de la circunferencia. Pues simplemente, si unimos esto con L', pues tengo que, en realidad, la recta tiene esta orientación y sale de la traza. O sea, la recta realmente es esta. Por debajo del papel y por encima. Ya que van hasta el infinito. Bueno, una vez que tenemos esto, pues simplemente, decíamos, hacer una paralela a B, que pase por un punto de A. Entonces, por ejemplo, si yo hago esta recta, esta recta que puedo llamar, por ejemplo, M, que es esta, pues esta recta es paralela a la recta B, siempre y cuando tenga un punto límite común con ella, ya que es paralela. Entonces, el punto límite de M es coincidente con el de prima B. Y, luego, la traza, en principio, puede estar en cualquier sitio, pero aquí va a ser obligado que estas dos pertenezcan a un plano. Entonces, si tengo que el punto límite de la recta es esta y el de esta recta es esta, pues necesariamente el plano que las contiene tiene su recta límite que pasa por esos dos puntos. Entonces, tenemos L' el plano este, lo llamaremos, por ejemplo, beta. Entonces, según eso, L' beta, y la traza necesariamente pasará paralela a esa recta hasta que corte a esta. Entonces, prolongamos y corta aquí abajo. Bueno, tenemos entonces tenemos entonces ya que la recta tiene aquí su límite y aquí su traza, traza de M. Bueno, entonces, si ya tenemos tanto tenemos ya las dos rectas perfectamente definidas, tenemos que en realidad la límite de esta, vamos a ponerla en otro color, vamos a, esta recta va a ser la amarilla, la recta M, tiene aquí su límite y aquí su traza. Ambas se cortan porque están en un plano, están en el plano este negro, ya que tienen su límite y su traza sobre la límite y traza del plano. Por tanto, ambas rectas se cortan. Entonces, ahora el ejercicio se reduce simplemente a saber el ángulo de estas dos rectas. Entonces, como tenemos que el centro de proyección está aquí, entonces simplemente uno esto, hago una perpendicular desde P a la recta límite del plano, luego hago una paralela a la recta límite en el punto de corte, hago esta recta, hago centro aquí, hago un giro de este radio de la circunferencia hasta que prolongue aquí. Bueno, según eso, lo que tengo es la orientación ya del plano, que es esta, que es esta, con el ángulo, este es el ángulo que forma con el plano del cuadro. Y tengo el centro de proyección aquí abatido, dos abatimientos, primero y segundo. Bueno, entonces simplemente, si yo uno ahora, el punto L'A con O y el punto L'A con B, tengo que este es el ángulo que forman las dos rectas. ¿Por qué? Porque si tengo dos rectas en el espacio, por ejemplo, están en un plano, ya que se cortan, por ejemplo, esta, y por ejemplo esta, forman cierto ángulo, que era este, alfa. Entonces, por el centro de proyección O hago paralelas a ambas, y tengo que el ángulo este, pues necesariamente, como es formado por estas dos rectas paralelas a estas dos, este ángulo es igual que este, pues es lo que tenemos aquí. Este ángulo que acabamos de construir es en realidad el ángulo que forman las dos rectas. Por lo tanto, esta es la orientación de las dos rectas, sería esta en el espacio, desde aquí hasta aquí, que yo lo abatí hacia aquí. Pero bueno, también podría hacer el abatimiento aquí. Entonces tenemos, esta recta tendrá, esta su representación, y esta tendrá esta su representación. Por lo tanto, aquí vuelvo a tener el ángulo de las dos rectas ya dibujado sobre ellas mismas. Pues ese sería el ángulo que forman las dos rectas que se cruzan. Mientras que, el ángulo entre dos rectas que se cortan, pues sería, si prescindimos de esta, cogemos directamente estas dos, se cortan, están en el mismo plano, sería el ángulo que forman esas dos. O sea, directamente sin haber hecho este paso, directamente el ángulo este, pues lo único que hago es abatir el centro, unir con los puntos límites, abatir eso. Y tengo que al unir el centro abatido con esos dos puntos, tengo que ese es el ángulo que llamábamos alfa. Este sería el ángulo alfa, el ángulo que forman las dos rectas. Este es el ángulo de las dos rectas que se cortan, y también es el ángulo de la recta rosa y azul. O sea, que en realidad, lógicamente, era lo que decíamos. Este ángulo es igual a el que forman, pues la rosa y el azul. La rosa y amarillo es el mismo que la rosa y azul.